Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti, en cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo, amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche y cada estrella tu reflejo No, mi vida no, no aguanto amor No regresas o regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo, amor Me juras que me vas y todavía me juras que es la última La última Es mejor si no me fío Tengo miedo, ayúdame No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mi mamá No necesito más de nada ahora que Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme por qué Créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya no se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño una y otra vez Si, entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Pídeme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Quizás bastaba respirar Solo respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte Y preguntar Si te ve lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Y quiero hablarte Ahora 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 Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Las cosas importantes Esas palabras Las palabras Que nunca escucharás Y las sumerjo en un lado Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Di frente a mí Mil cosas Que me arrastran Junto a ti Mientras bastaba respirar Solo respirar Muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No No Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonada Abandonada Así Me hace falta Que tú estés aquí No hay una cosa Que no te traiga a mí En esta casa En la oscuridad Cae la nieve Y será Más triste el invierno Al llegar Navidad Y me falta Y me faltas amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti Quisiera así Decirte que Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte Y como un desafío En ausencia de ti Yo no sabré vivir Porque de ti Tu alma permanecerá Y tu voz volverá a sonar Cierro los ojos Y aquí En mis brazos Te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos a nosotros dos A uno en el otro Solo un corazón En cada lágrima Tú estarás No te podré olvidar jamás Y me faltas amor mío Cada día muero un poco Y siento frío Quiero ir junto a ti Poder así Decirte que Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte Como un desafío En ausencia de ti Yo no querré vivir Tú me faltas amor mío Como cuando busco a Dios En el vacío Necesito de ti Tenerte junto a mí Porque Tú me faltas amor mío Tanto, tanto Que quisiera irme contigo En ausencia de ti Yo no querré vivir Desde que no estás aquí No quiero ni No quiero ni No te viví Vivo en ausencia En ausencia De ti No quiero ni No quiero ni No quiero ni Sigo estando aquí, de nuevo un escenario y de nuevo yo Sigo estando aquí, porque ahora tu camino va en mi dirección En mi maleta solo queda ausencia, tu poesía me pidió volver Marcharme ha sido toda una experiencia y ya lo sé Yo jamás dejé de quererte a ti Yo jamás pude negarme a ti Yo jamás abandoné He buscado la belleza y la he encontrado al fondo en la simplicidad He buscado en mi pasado porque ahí dijeron que está la verdad Sé que en esencia predomina el bien Y en él confío como los demás Y en esta noche ahora te diré Que jamás te dejé de pensar Te daré más de lo que hay que dar Y ahora sabré sin duda cuánta fantasía Te manda el alejarse Solo vuelve si te vas un día De nuevo ya De nuevo ya De nuevo tú De nuevo tú Siempre evitándonos a oscuras y al final se ve la luz Se ve la luz Yo jamás Dejé de quererte a ti Yo jamás Pude negarme a ti Jamás abandoné Ves, yo soy así Me has dicho vuelve y ya estaba aquí Ves, yo soy así ¡Vamos a ir! Ves, yo jamás ¡Vamos a ir! El tren de la mañana llega ya sin él, es solo un corazón con alma de metal, en esa niebla gris que envuelve la ciudad. Su banco está vacío, Marco sigue en mí, le siento respirar, pienso que sigue aquí, ni la distancia enorme puede dividir, dos corazones sin solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar. Si apietas fuerte contra ti, la almohada y teces a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Na 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 Estás aquí entre inglés y matemáticas, tu padre y sus consejos que monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás, quizás si tú piensas en mí Con los amigos de veras, tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más y por las tardes es peor, no tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va, es imposible dividir así la vida de los dos Por eso espérame cariño mío, conserva la ilusión, la soledad entre los dos Este silencio en mi interior, esta inquietud debe pasar así la vida sin tu amor Por eso espérame cariño mío, conserva la ilusión, la soledad entre los dos Es imposible separar así la historia de los dos, la soledad entre los dos Este silencio en mi interior, este silencio en mi interior, esa inquietud debe pasar así la vida sin tu amor Por eso espérame cariño mío, no es no hay происходит nada Porque esto no puede suceder, es imposible separar así la historia de los dos, la soledad Es imposible separar así la historia de los dos, la soledad ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando es invierno, pero tú no me das tu amor constante. No me abrazas si repites que soy grande. Me recuerdas que revivo en muchas cosas. Na, 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 na. Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario. Que hoy si ya no valgo nada por lo mío. Yo te permito caminar. Si quieres te regalo sol y mar. Excusas, sabes, no quisiera molestar. Pero ¿cómo esto puede acabar? No me lo puedo explicar. Yo no lo puedo. La negra noche y la luna llena Nos ofrecía el sol un poco de atmósfera. Yo lo amo todavía. Cada detalle es aire que me falta. Y si estoy así es por la primavera. Pero sé que es una excusa. No, no. Solo que pensaba lo inútil que es desvariar Y creer que estoy bien cuando es invierno. Pero tú no me das tu amor constante. No me abrazas si repites que soy grande. ¿Recuerdas que revivo en muchas cosas? Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario. Y aun si ya no valgo nada, por lo menos yo Te permito caminar Solo que pensaba lo inútil que es desvariar. Y creer que estoy bien cuando es invierno. Pero tú no me das tu amor constante. No me abrazas si repites que soy grande. ¿Recuerdas que revivo en muchas cosas? Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario. Y aun si ya no valgo nada, por lo menos yo Te permito caminar Y si quieres te regalo sol y mar Hay cosas, sabes, no quisiera molestar Pero ¿cómo esto puede acabar? Pero ¿cómo esto puede acabar? Pero ¿cómo esto puede acabar? ¿Cómo? La amistad es algo que atraviesa el alma Es un sentimiento que no se te va No te digo cómo Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Suben a lo alto Sobre la otra gente Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia No habrá Ni desconfianza Si Me quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Unos en brazos del otro Es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abre de los brazos Mándame un aviso No te quema duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré continuando el vuelo No estaré continuando el vuelo Que llegue con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos tan unidos Que en mí No te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Oh, si son sin peras como tú Y yo, sabes tú Que jamás terminarán Oh, si son sin peras como tú No, no, no En cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré En cada sitio que estés En cada sitio que estés Tú me llevas con ti Oh, dentro del corazón Por el principio que esté, nos juntaremos y nos juntaremos, por el brazo del otro se despegó, por el principio que esté, por el principio que esté, nos juntaremos y nos juntaremos y nos juntaremos. Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Inolvidable. 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 Has venido oculto en mí, por mucho tiempo ya, hay un amor que crece en mí, que no sé cómo esconder. Ahora te deseo junto a mí, quiero decirte solo que, tú sigues siendo mi alegría, cuando con ella estás así, mis celos son una agonía. Por todo aquello que me das, aunque sin querer no das, esto te lo tengo que contar. Es como cuando tú no estás, la soledad se mete en mí. Y me doy cuenta que además, no me divierto ya sin ti. En cambio sí, conmigo está, este oscuro gristerá. Y que difícil es hablar de esto así, que de amor no te gusta hablar. Ni conmigo, ni sin mí. Tal vez porque tienes miedo como yo, de una respuesta que pudiera abrir tu corazón. Quiero decirte aquello que no logré decir jamás. Que he mantenido siempre oculto en mí, hay un amor que crece en mí, que no sé cómo esconder. Ahora te deseo muy junto a mí. No digas no, que te conozco y sé cómo piensas. No digas no, porque ya no. Desde hace tiempo de amor no me hablas, usando el tiempo futuro ya no. Ya no sirve decirnos de nuevo, te quiero amor. ¿Por qué tú sonreír cada mañana ya no es para mí? ¿Por qué no tengo ya nada de ti? Cuando se ama el final siempre siente. Se nota un frío, un vacío tan triste. Como en un film se adivina la escena cuando se va. Se sabe cuándo la historia concluye, si con excusas mis ojos rehúyes. Por eso dime que me amas. Y ya desde mañana nunca más. Nunca más. No puede ser disimular y negar la evidencia. ¿Cómo haces tú cuando intentas fingir sin tener el valor de decirme qué pasa aquí? Será dentro de mí como una noche de invierno, ¿por qué? Quizá ya desde hoy no te veré. Cuando se ama el final siempre siente. Se nota un frío, un vacío tan triste. Como en un film se adivina la escena cuando se va. Oh no. Se sabe cuándo el dolor te atenaza. Cuando la historia de amor ya se acaba. Por eso dime que me amas. Y ya desde mañana nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. BACK No hagas bromas, estoy triste Ya ni tengo ganas de engañar Nada tengo que decirte Si el amor que tú me das Basta para los dos Dame tiempo, no me obligues A saber que pude ver en ti Si un momento yo te quise Si ya todo se ha apagado en mí ¿Por qué te necesito? Si, más cuando que sé yo Qué difícil es vivir así Con mil dudas en el corazón Un día estar sin ti sería bueno Podría descubrir Si yo te quiero Un día estar sin ti Es lo de menos Por no dejarlo Hoy Cabeza y corazón Se contradicen Es una confusión Un laberinto Querría yo escapar Hasta de mí Oh no No me odies Amor Dame un día Voy cambiando Mis recuerdos Mis recuerdos Se pelean Por desearte así Porque ahora No te siento Y un desierto Se ha metido en mí Y busco un nuevo sueño Donde el otro se quedó Un motivo Un motivo Por el que vivir Te lo ruego No me digas Que no Un día estar sin ti Sería bueno Podría descubrir Si yo te quiero Un día estar sin ti Es lo de menos Por no dejarlo Sabes Porque cariño mío No me haces frente No sé si es un adiós O un hasta siempre Es una solución Que tanto Como a ti Me duele Dame un día Nada más Por no dejarlo No No dejar de no Cabeza y corazón Se contradicen Es una confusión Un laberinto Un día estar sin ti Aunque sé Que me duele Donde el otro se quedó Tu Tu Dame un día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!